¡Suscríbete al canal! 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 lejos de aquí. Cerca no lo queremos. Listo, yo lo cuidaré como si fuera hijo mío. Ah, bueno. Que Italia. Yo no sé usted por qué decide irse por allá. Pero bueno, yo le respeto su decisión. Vea que ya el avión va a despegar y yo le deseo lo mejor de mí. Que me le vaya bien. Buenas tardes. Nosotros somos las familias del niño que atropellaron en el ayuntamiento. Veremos a ver cómo se encuentran. Ay, buenas. ¿Será que puedo hablar con usted? Sí, claro, hija. Vamos, siéntese acá. Lea mejor. Vea, doña. Yo le voy a contar una cosa. Lo que pasa es que yo hace siete años yo perdí mi honra. Y a raíz de eso yo me tuve un bebé. Pero yo tuve que ocultarlo de la sociedad por lo que a mí me pasó. Y pues casualmente eso fue aquí en esta habitación. Señora Estefanía, yo tengo una prueba de eso. Yo la conservé por estos siete años. Vea. Esto fue lo que encontré en la habitación donde perdí mi honra. Es que es un crucifijo. Sí, hija. Yo sí le pregunté a Rodolfo por esto, pero él me dijo que salió en la habitación. Ya mismo lo voy a mandar a Rodolfo. Y ya mismo para acá para que responda por tu honra. Querida madre, he venido a Italia porque me he enterado que usted y mi padre han encontrado una esposa para desposarla. Tengo muchas ganas de conocerla. Me gustaría saber quién es. Sí, claro. Y mira, acá te tengo un retrato de ella. Esfermosa, mujer. Caramba, madre. Llama usted a Esfermosa. ¿No encontró una más fea para mí? Hijo, lo que importa es el corazón, los sentimientos, lo que ella sienta por ti. Eso es lo que importa. Hijo, el motivo por el cual estamos aquí celebrando es porque tú te vas a casar. Por eso te tengo un invitado especial. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿En serio? Es cierto como lo que mi madre me ha dicho. Siento que estoy muy arrepentido, pero feliz que me perdones. Yo he quedado enamorado de tu ella y es que me gusta que tú fueras. Esa es la esfera. Perdóname y acepta que sí. Bueno, está bien, te perdóname. Acepto que se ve contigo. Estamos aquí para celebrar lo que la fuerza de la sangre unió y que no sea el hombre que la separe. Pueden besarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!